¡Suscríbete al canal! 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 Darte, Madre mía, una verdadera humildad de espíritu y una caridad ambiente para que sepa seguir el camino de la salvación, imitando la pureza de nuestra alma y cuerpo, y pueda sentir y amar a Dios con verdadera comprensión de mis pecados. Escuchad la petición que os hago en esta novena. Acordados de los prodigios que obráis todos los días, a los que os invocan en vuestra milagrosa advocación del Rosario del Río de Oro, y concededme lo que os pido para que se haga más extensa vuestra piedad. Amén. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida rusa y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, protestar a los hijos de Eva. Amén. 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 hermosa del Rosario hay encontrados todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo graciosa dispensar nuestros favores con franca soberanía. Oh Madre que mente y vida escucha a nuestros enamores pues hoy de los pecados el consuelo y la alegría Fénix y amor renovado para renovar al hombre ostentáis este renombre en vuestra imagen sagrada con tal siempre coronada se aumentan más matores que vuestra mortalidad Oh Madre que mente y vida escucha escucha amores pues hoy de los pecadores de los pecadores de los pecadores de los pecadores y la alegría como aquella espesilla que guía Dios sobre el carmelo así por nuestro consuelo oráis esta maravilla de una oscura en la pencilla salieron más los primores que son asombros del día oh Madre oh Madre que mente y vida escucha nuestros enamores pues hoy de los pecadores 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 escucha escucha nuestros amores pues hoy los pecadores de 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 los pecadores que gusta y nos Conta que busca nuestros amores y ingresos de los pecadores escucha nuestros enamores pues soy de los pecadores, que consuelo y alegría. Confiéselo así gozoso todo el pueblo colombiano, porque jamás se acercan a vuestro auxilio amoroso. Por modo el más contentoso en sus congojas mayores le habéis dado la alegría. Oh Madre que me entendía, escuchando estros de amores, pues soy de los pecadores, el consuelo y la alegría. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en él habéis franqueado nuestro maternal deseo. Por eso, con tanto anhelo, sin bestelos y temores, os clamamos noche y día. Oh Madre que me entendía, escuchando estros de amores, pues soy de los pecadores, el consuelo y alegría. Río de oro es el pueblo, tierra mil veces dichosa, pues aquí la Madre amorosa, que costó su trono tan bello, como un celestial destello de riquísimos valores, guarda en su seno a María. Oh Madre que me entendía, escuchando estros de amores, pues soy de los pecadores, el consuelo y la alegría. Pues soy de los pecadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre que me entendía, escuchando estros de amores. Oración final. Dios todo poderoso, te rogamos, nos concedas gozar de perpetua salud de a mi cuerpo, por la intercesión de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, en la vocación de nuestra Señora del Rosario del Arrededor. Nos veamos libres de los males de esta vida y alcancemos a gozar de los bienes del cielo. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Virgen del Rosario, ruega por nosotros, que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, desientas sobre todos, y nos descansa. Todas las gracias y bendiciones que le pedimos, a través de esta rueda, para los niños, para los pobres, los padres de familia, todas las familias, los agentes pastoral, los campesinos, los trabajadores, los docentes, los estudiantes, que nos veamos cada día enriquecidos con este amor tan grande de la Virgen Santísima. Amén. 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 Amén.